Apuñaladas terminaron con la vida de este joven de 29 años de edad, identificado como Orlando Martín Castillo Joaquín. El crimen ocurrió en el asentamiento humano Ramiro Prialé, en el distrito de La Esperanza, Parte Baja, en la zona conocida como El Hueco, que sería usado por gente de malvivir. Más bien ahorita su mamá, ahorita no ha venido su mamá, porque su mamá también está muy acongojada por el fallecimiento de su hijo, porque su hijo ha sido una persona muy tranquila, trabajador, humilde ha sido, pero más no ha tenido problemas con nadie. Se conoce que fue un vecino quien halló el cadáver y dio aviso a sus familiares. El joven se ganaba la vida como estibador y al parecer quienes lo habrían asesinado serían las personas con quienes estuvo tomando. Que hagan justicia, lo único que queda, porque usted sabe que siempre es un familiar, siempre queda bastante dolor. Lo llevaron al hospital regional, pero lamentablemente falleció.